Los que le meten la huacharaca y el hueco a las cumbias Esto va dedicado a mi gente de Guerrero, mi gente de Oaxaca, mi gente de Puebla Para la bandota que nos está acompañando hoy Para que se pongan a bailar, para que se recuerden cuando estaban en México Esta canción me te recuerdas cuando yo era niño Escucha el tema, que bonito, como dice Escucha nada más Oye el pianito Y esto es para la gente que es orgullosa de ser guerrerense ¿Dónde están los de Guerrero, una bulla? Vámonos, para mi gente de la costa de Oaxaca, la gente de Puebla Escucha nada más Escucha el pianito Báilate Y viene, y viene, y viene, y viene el sabor ¿Qué pasa, querido? Saca la baila, compadre Escucha el pianito Escucha el pianito Y llenando Y llenando Poderoso Azteca Gay Romero Mexiquí Nelson Escobar Para los famosos Quimales Olivares Olivares Que van a producción Loquitos Chispas Sensación latina Fascinación Y llenando La baila, compadre Con el pesado Y mamá me va a pegar La baila, chich Fraser Para la vida solinera Guidad en Nueva York Dice No lleva todo en la mano de la historia de Luis Dorote, Perucho, Chivas Liz, el hueco En pandillas La bruma y Correo Para que chamos el bruma El postig, Ligas Ese piquitito Chorro, Pobu Ese piquito El spidi Para Chato El chuchón Ese quesadillas Chilindro, Bichangayo Ese chepa Toda la Tres, Tres, Tres La mitad de la mitad Dice, nacimos porque nos organizamos Crecimos Porque representamos Estamos los que estamos Tremendos en la rum, rum, rum Rumba Donde sea andamos Dice Venga por tremendo, Kikis Tremendo Huesos Tremendo Spocky Tremendo Lobo Tremendo Jerry Sonido Estrella Latina Tremendo Yogi Alex Jalé Tremendo Edo Susi Moreno Mario Ortiz Tremendo Bibi La tremenda Padre Tremenda Ana El Tremendo Caluda Todos los Tremendos de la rumba De Pasen De Pasen Y Jersey El Tremendo Kikis En su cumpleaños Felicidades Bien Vos empresarios Vos estás en peinónico de la ciudad Dime los Kikis Para Mario Solidero Bien Dice 1, 2 y 3 Le llegó la balota de los Para todos los chupines Hay como Rudy El Rubén Que está con la buena La presión Y dice Mira Dice el nuevo Más indicado Todos los diarios Bajo 26 Hacemos esta presencia El Maki El Diablo Diorno Barranza El Orso Granada Hasta el Barrio Lampa Guerrero Por ella Son Nicolás Caluda Madrasa Esta va a llamar a Bochumane Que va a Con mucho Perito Dice Dice El sonido Que dura Tremendo Es un micrófono La voz Peruana Todos los Canales Por ella Para Reñas El Lanza Diablo Bibi Llamelo Mientras Se dice El Coronado Para Sonrisas De Smiley Jalan